Música Vale, pues muchísimas gracias, bienvenidos a esto que va a ser ya el comienzo de estas maravillosas fiestas. Y siempre empezamos de una manera especial y es dando, entregando los premios del concurso de carteles. Hasta ahora era el concurso de carteles del Día del Niño, el concurso de carteles de fiestas. Este año no, cambiamos y solamente vamos a hacer entrega del concurso de carteles de fiestas. Y ahora me queda dar la palabra a Esther Berlora. Gracias. Hola, buenos días y muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. La verdad es que ha sido un gran lujo el poder tener tanto cartel, o sea, tan bonitos y tan difíciles de elegir, porque en todos ellos se plasmaba muy bien el sentido de nuestras fiestas. Desde aquí voy a pedir que sigáis participando, no siempre para ganar, ¿vale? Pero que sigáis participando, porque la verdad es que entre todos damos sentido a estas fiestas y como dije ayer por la noche, hacemos marca martilla. Vamos a nombrar a los participantes en el concurso de carteles. Y le damos un fuerte aplauso a Rubén Castillejo. Al finalizar, si os parece, nos pondréis todos los que habéis participado y haremos una foto de grupo. A continuación, también un fuerte aplauso para Sandra Antomás. Bueno, no habrá podido venir y le guardaremos el pañuel, por supuesto. Ahora sí que vemos por aquí a Irene Leza. Un fuerte aplauso para ella. También es de agradecer que cuando pasan de participar en el concurso de carteles del Día del Niño al concurso de carteles de fiestas, se mantengan aquí. Muchas gracias, Irene. Ahora le van a recoger el pañuelo a Celia Bolea. Un fuerte aplauso. Este aplauso es para Celia, claro que sí. Un aplauso ahora para Javier Ventura. Repito, lo mismo. Un placer haber tenido los carteles de Javier en el concurso de carteles del Día del Niño, que ha participado en numerosas ocasiones y ahora un placer tenerte. Gracias. Y ahora también un fuerte aplauso para Unai Goñi, un super cartel. Gracias. Gracias, Unai, por tu participación. Gracias por lo bien que lo hiciste. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Chente Malo. Chente también ha participado. Iba dejando huella. A Arón, ¿verdad? Participó en el Día del Niño. Muchas gracias por sembrar también esa participación. Y ahora sí, ahora llega el momento de entregar el premio a la ganadora. No, a las ganadoras. Aposta, lo he dicho. En un principio parecía que había sido Amaya Malo quien había ganado el concurso de carteles, pero enseguida ella se encargó de desvelar qué es lo que había pasado. No era un cartel solo de una persona, era de dos, era de Amaya y de su amiga Hidoya Villanueva. Un fuerte aplauso para las dos. Un fuerte aplauso para las dos. No me cabe ninguna duda de que vais a hablar las dos y que vais a decir algo. Yo creo que no es difícil que dos personas que las vemos siempre participando en todo plasmen muy bien el sentido de nuestras fiestas. Les paso el micrófono y seguro que Hidoya y Amaya nos cuentan algo. Pues nada, estoy un poco nerviosa, pero que estamos súper orgullosas. Enhorabuena también a los que habéis participado. Y nada, dejo la palabra de mi Maya que es que no es más difícil hablar. Muchas gracias por el premio y lo vamos a disfrutar con todos vosotros. Y a vuestra salud. Muchas gracias a todos y os animo a seguir participando ya que la participación... Gracias. Bueno, continuamos. Y ahora sí, ahora llegamos al momento, a uno de los momentos principales de las fiestas. Y es la imposición del pañuelo honorífico. Llegó al ayuntamiento como una instancia, como otras muchas, que parecía cualquier sugerencia, cualquier aclaración, cualquier queja, pero no. Se trataba de una solicitud especial, era la solicitud de la imposición de un pañuelo, del pañuelo honorífico, que son muy pocas las que entran así. Y hay que agradecer que se sugieran. Porque luego los políticos decidirán a quién se le pone, pero que el pueblo proponga está muy bien también. Entonces, bueno, la proposición entró, como digo, por instancia, pero fue muy bien acogida y no se lo pensaron dos veces. Y el pañuelo... Bueno, ahora éste nos dirá. Bueno, poco que explicaría que me haya explicado Merche. Sí que llevo como instancia y, bueno, para algunos sorprendente, porque no sabían la historia que había detrás de Raquel Alcada Garrido. Ella abordó en su día el manto de la Virgen del Club, tan sencilla como es Raquel. Lo hizo quitando horas de sueño, poniendo dinero de su bolsillo, como todo el mundo que hace algo de forma voluntaria, pero sobre todo, sobre todo, con una gran ilusión. Para mí, tengo que decir que es un gran honor que este primer homenaje, imposición de Pañuelico Rojo, como alcaldesa, sea para Raquel. Raquel, hay quien dice... Quiero que vengas aquí conmigo, Raquel. He escuchado muchas veces estos días que este homenaje llega tarde. Yo creo que llega en su justo momento. Llega en el momento de que muchas generaciones, entre ellas las de tus nietos y tus nietas, que los tienes a todos por ahí, que ya los he visto, sean conocedores de quién bordó el manto que la Virgen del Club lleva en día. De verdad que para mí es un honor, y lo sabes, el que este pañuelico, mi primer pañuelico, sea para ti, Raquel. Seguro que la Virgen del Club, además, nos va a ser contada hoy. No sé lo que decir. A hombre, agradecida, claro que estoy, me da vergüenza hasta salir de casa de lo que me paran la gente mayor, claro, los demás. Muy agradecida y muy contenta de ver sobre todo a los nietos. Seguro que tus nietos y tus hijos y hijas, que están todos por ahí, van a compartir hoy el día contigo y lo vais a celebrar como te mereces, Raquel. Vale, voy a ponerte el pañuelico, ¿vale? Muy bien. Y ahora Agustín te hace homenaje. Con una placa, para que tengas recuerdos, pues ahí en el cuarto de estar, ¿vale? Muy bien. Gracias. 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 Bueno, ahora ya damos por finalizado en la imposición, pero aquí tenemos un pequeño aperitivo para animar al cuerpo antes del chupinado. Os invito a participar a todos de él. Gracias. 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 Marcillas. Marcillas. Quiero dedicar este cohete a todos los que un día hicieron y a los que hacéis que este momento sea tan especial. A todos los que hacéis que las fiestas de Marcillas sean las mejoras del mundo. love o de la pobreza y es despegarcelórenda. Y ahora sí, toca disfrutar. Martillas. Marcillillas. Viva San Bartolomé. Viva Mato Marcillas. Feliz choice. Gracias. Viva Marta. Marcillas. Venganse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!